Génial, ¿cómo pasó todo bien? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué le he dicho que yo me lo hice? Eh? Venga acá, va a pasar. Ya se ha quitado ya la tuve el fondo, para que tuve el pecado. ¿Ya qué puede decir? ¿Qué supo de ver? ¿Y cómo pasó todo? ¿Verdad? ¿Por qué está preso y se golpea? ¿Cómo lo tiene? Ángela. Ángela, la verdad. ¿Cómo traer la persona? ¿Qué le ha de decir? ¿Eso está repetido con la situación? sea el Señor que tome dominio y control por cada acontecimiento que está pasando en este momento y que sea Él que guíe el camino y que sea Dios que tome la justicia y que Él tome reflexión tanto Él como ella ellos habían tenido problemas en otra ocasión, Él la había pegado en otro momento sí, sí ¿y por qué todavía siguen juntos? son casos que tú sabes que solamente de pareja ellos son los que deciden pero como madre de ella no tiene usted que en algún momento Él le quite la vida claro que sí mi amor bueno, ¿por qué le pide usted a ella y a las autoridades? que se aleje, que se aleje porque lo que no se puede, se deja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!